Fue el cerebro de los Antrax. Era inmensamente famoso por ser un sicario violento y también era un miembro importante del cártel de Sinaloa. Para los que se preguntan quiénes son los Antrax, se tratan de un grupo armado encargado de proteger a toda costa al cártel de Sinaloa y a sus miembros. Una vez capturado, fue condenado a 7 años de prisión, pero logró escapar de allí de alguna manera. Sin embargo, en mayo del 2022 se encontró su cadáver junto con el de su hermana, sin que se ¿Llegó esto a formar parte de todo? ¿Bajo la influencia de quién se unió al cártel de Sinaloa? ¿Cómo fueron sus primeros años? Vea el video completo para obtener todas las respuestas. Bienvenidos todos a nuestro canal. Espero que todos estén muy bien. En el video de hoy, nos adentraremos en la vida del infame Chino, el sicario favorito de Sinaloa. ¿Y qué esperamos? Empecemos con el video. José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido popularmente por su alias El chino Antrax nació el 15 de junio de 1980 en la ciudad de Culiacán, situada en Sinaloa, México. Las fuentes dicen que pertenecía a una familia bastante decente en la que su padre trabajaba para el gobierno de Sinaloa, ocupando varios cargos. Se dice que su madre tiene un máster y que sus hermanos también tienen estudios superiores. Las fuentes dicen que no tenía planes de unirse al cártel de Sinaloa, sino que quería ser piloto desde niño, pero la suerte no le favoreció. No pudo superar el examen físico. Resulta que no fue por ninguna deformidad estructural, sino por una grave infección cutánea llamada ciroasis. Los oficiales de reclutamiento allí presentes lo consideraron inútil para la patria. Tras enfrentarse al rechazo, se centró en la arquitectura y empezó a estudiar la carrera de arquitectura, pero tuvo que dejar la carrera al cabo de tres años y abandonar los estudios. Necesitaba dinero para mantener a su mujer recién casada y a su hija pequeña. Preocupado por todas estas cosas, buscó a su infancia de Sinaloa, con la que había crecido. Ellos le sugirieron una solución. Resulta que el padre de estos chicos no era otro que el popular Ismael Elmayo Zambada García, y lo que sabemos por los videos anteriores es que era una de las principales mentes detrás del funcionamiento del cártel de Sinaloa. Fueron juntos a la escuela, jugaban juntos, practicaban deportes juntos, asistían a eventos sociales, llegaron a ser los mejores amigos, escribió su abogado. Cuando se unió por primera vez a la organización, se le asignaron pequeñas tareas, según la descripción de su abogado, pero la carga de trabajo empezó a aumentar en el tiempo, y José dirigió el violento escuadrón de sicarios de Sinaloa, también conocido como los Antrax. También fue guardaespaldas del Vicentillo, hijo de Ismael Zambada hasta el 2008. Después de que dos de las organizaciones, el cártel de los Beltrán Leiva y el cártel de Sinaloa se separaran, Arechiga siguió adelante y creó los Antrax, un grupo armado encargado de prestar servicios de seguridad a Elmayo Zambada. El 4 de noviembre de 2008 llevó su coche a la bar, donde un comando armado lo vio y empezó a disparar. Estuvo a punto de morir, pero por suerte no sufrió muchas heridas, por desgracia perdió uno de sus hombres de confianza en aquel combate. Se llamaba Alfredo Vizcarra Vega, también conocido como el feyo Antrax. ¿Adivinan quién era? Era el hijo del comandante de la policía de Sinaloa. De alguna manera se las arregló para escapar del grito. Tras la detención de Zambada Niebla en el 2009, el rey del narco escaló la cúspide del cártel de Sinaloa aprovechando la amistad con el hijo de Zambada. Entonces fue llamado por las autoridades superiores para que vigilara el territorio de Culiacán, el centro de todas las operaciones de los Antrax y de la ciudad donde supuestamente vivía la familia Zambada. Los Antrax fueron fundados por el chino en asociación con otro narco rey, René Velázquez Valenzuela, también conocido como el Talibán, en 2008. Este último no pudo esconderse de los agentes de policía durante mucho más tiempo y fue detenido por el ejército mexicano ese mismo año y enviado a la cárcel de Aguaruto, Sinaloa. La organización perdió a su primer miembro, Redel Castro, en 2010 en un tiroteo con sus rivales del cartel de los Beltrán Leiva en Tubutama, Sonora. Al cabo de un año, el grupo perdió a otros tres miembros en 2011. Según los informes, el ejército mexicano los detuvo y les infligió torturas inhumanas hasta que tres de ellos sucumbieron a sus heridas. El ejército los confundió con secuestradores, Irán Flanklin Olguín Velázquez, Jesús Humberto Corona Guillén y por último Pedro Valenzuela Mesa. Parece que este no fue el final de sus malos tiempos. Ese mismo año, otro miembro del equipo que era un alto dirigente pandillero y muy cercano al chino, fue asesinado durante un partido de fútbol sala por pandilleros rivales de los mazatlecos. A raíz de estas muertes, Zambada pareció perder la confianza en el chino y poco a poco empezó a apartarle del trabajo diario y a darle tiempo para arreglar las cosas con las bandas rivales. Sin embargo, los ataques seguían. En 2021, un total de cuatro hombres fueron asesinados por la banda, concretamente Roque Landers y otros tres. Los reporteros locales dijeron que era el resultado de unas rencillas internas entre ellos y sobre todo un grupo en particular, que estaba siendo impulsado por el Chapo Guzmán. Arechiga fue perseguido por el gobierno de Estados Unidos y se enfrentó a cargos muy graves en un tribunal federal de San Diego por tráfico ilegal de diversas sustancias estupefacientes. La acusación decía que, junto con otras personas, intentó importar a Estados Unidos una cantidad considerable de sustancias estupefacientes ilegales. Los cargos presentados por la DEA en 2011 forman parte de un procedimiento de investigación conocido como la Operación Narcopolo, en el que los agentes interceptaron varias llamadas telefónicas entre marzo y octubre del 2012, entre Arechiga y otros traficantes de las zonas cercanas. La investigación incorporó el testimonio de los contrabandistas detenidos, estupefacientes y dinero incautados y fotografías. En los dos años que van de 2011 a 2013, el chino vivió en Cabos, Baja California Sur y comenzó a liderar su organización, los Antrax contra el grupo criminal Los Zetas. Durante su estancia en Los Cabos, presuntamente ordenó el asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix, quien fue miembro del Cártel de Tijuana el 18 de octubre de 2013. Cuando lo detuvieron en 2013, el exfiscal de San Diego lo describió como uno de los capos del Cártel de Sinaloa de más alto rango jamás procesados en Estados Unidos. Le impusieron la condena definitiva tras seis años de arresto. El Tribunal Federal le condenó a siete años y tres meses de prisión, teniendo en cuenta el tiempo que ya había pasado entre rejas. No tuvo que cumplir mucha más condena. Esta condena era mucho más leve que la que le imponía el acuerdo con la fiscalía. Según el acuerdo, ya ha perdido alrededor de un millón de dólares. Los asistentes al juicio tuvieron que pasar por un doble detector de metales a la entrada de la sala. Alrededor de la sala había alguaciles estadounidenses. Su detención fue un fragmento de toda la investigación de dos años sobre la cúpula del Cártel de Sinaloa, del que se ocupó la DEA estadounidense en 2011. Según los fiscales, se trataba de un centro de distribución de narcóticos a pequeña escala. Pero pronto, la gente se dio cuenta de que la fuente principal no era otra que el Cártel de Sinaloa, y eso infló el caso, que se extendió por casi todo el mundo. Se detuvo a numerosas personas implicadas en la actividad ilegal. Se confiscaron enormes cantidades de estupefacientes y se recuperaron unos 28 millones de dólares. Una vez que Arechiga se dirigía a algún lugar vía Ámsterdam y tan pronto como se bajó, los oficiales se apoderaron de él en diciembre del 2013 con una orden de arresto. Los fiscales estadounidenses también afirmaron que mientras vivían de incógnito, utilizaba el nombre de un mexicano fallecido y también cambió sus rasgos faciales mediante cirugía plástica. También se dice que eliminó sus huellas dactilares. En el transcurso de esa guerra, participó en amenazas creíbles de violencia a organizaciones rivales de narcotraficantes, declaró el abogado defensor de Arechiga, Frank Rahen, en los documentos de la sentencia. Con esto hemos llegado al final de este video. ¿Qué opinas de su muerte? ¿Fue natural o alguien conspiró contra él? ¿Y si alguien tuvo que asesinarlo, por qué esa persona acabó con todos los miembros de su familia? ¿Viniendo de una familia tan decente, por qué su carrera dio tal giro? Comparte con nosotros tus valiosas opiniones en los comentarios de abajo. Espero que te guste este video y si es así, compártelo con tus amigos y familiares. No olvides pulsar el botón de suscripción para ver más videos interesantes, pues al icono de la campana si quieres recibir notificaciones de nuestros videos lo antes posible. Gracias por vernos.